Kaba Gassama, Gabriela Moreski, buenas noches, Budapest en directo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches, todo bien. ¿Preparadas? Desde luego. Siempre. Ha llegado con retraso vuestro rival del sábado, igual que se duerma también el sábado un poco, ¿no? Sí, bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, pero sí que es cierto que ahora hace nada estaba viendo nuestro historial y es cierto que Metz es favorito, pero siempre que hemos jugado contra ellas no se nos ha dado mal. Así que, bueno, ahí está la cosa. Y además, Gabi, estáis en un momento de forma espectacular, porque tampoco erais favoritas contra Icax, tampoco erais favoritas contra Udense y estáis en la Final Four. Sí. Sí, bueno, yo creo que gran parte también es por Gabi, ¿no? Que Gabi ha estado muy bien. Trabal el equipo, para. El equipo ha estado bien, pero Gabi, tengo un dato, un dato. Eres la guardameta con más paradas de todas las Champions. Eso es suerte. Bueno, ok. No. El 32% también, ¿no? Suerte. También, la defensa y todo. Ah, vale. Mucha, mucha suerte, sí. La tía es una correnta, ¿eh? Las cosas como son. La tía es una correnta y se ve reflejada en la pista. Sí, 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 tal cual. Los datos, es que los datos son así, es verdad. Está en un momento espectacular de forma. Muchas gracias. Caba, esto, los números, la estadística, los favoritismos, realmente el sábado a las 6 van a contar bastante poco, porque son 60 minutos, 7 contra 7. Desde luego, y ya lo hemos demostrado. Al final contra ICAST eran ellas las favoritas. Ganamos, bueno, pasamos. Y Odense más de lo mismo. Así que al final no tenemos presión. Son ellas las favoritas, tienen presión ellas. Nosotras vamos a intentar ganar y llevarnos el partido y pasar a la final. Así que se verá. ¿Cómo estáis viviendo esto? Porque esto es una locura para vosotras, por supuesto, pero también para el club. Sí, una locura. Sí, una locura. Pero sí, estamos muy contentos, sí. Creo que en principio nadie como acreditaba en nosotros. O sea, que nadie, exacto. Y por eso que ahora es como... mucho contentos, creo que... que no me creo. No, la verdad que eso, estamos muy contentos. Al final es el primer equipo alemán que va a la final, así que no solo nosotras, sino que el club y... Es muy grande eso, sí. Para Alemania, para el club, para nosotras, que llegamos a eso, que peleamos como... Trabajamos bastante para eso, entonces, es muy grande. ¿Cómo estáis viendo el ambiente, la llegada al hotel? Porque claro, habéis jugado muchos partidos Champions, pero esto es muy distinto, ¿no? Todo, todo canto, mira a una chica y las mejores. Sí, pero es esto. Esto es el balonmano de alto nivel, que sí, estamos en Venu y Son hasta un tempo, pero eso es. Sí, la verdad que es algo que siempre... bueno, siempre. Al final, hasta hace poco yo no me lo imaginaba, ¿no? Y una vez estando aquí, una vez bajamos... Bueno, vino a buscarnos el bus y ya estábamos como tipo, ok, vale. O sea, de nivel, ¿no? Y entras al hotel y ves que está todo súper bien puesto, los logos allí. Y acá al final es como, guau, o sea, es que vamos a jugar algo, o sea, súper, súper grande, ¿sabes? Lo mejor de balonmano femenino. Y encima en un pabellón con 20.000 personas. Exacto, o sea, una locura. 10.000 personas de Brasil. Desde luego, ¿eh? Hay brasileños por todos. Sí, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Mira, yo, mira, en Alemania, o sea, yo me encuentro pocos españoles, ¿eh? Y sí que es cierto que siempre se acaban los partidos y me encuentro a Gaby hablando en portugués con la gente y es como, tío, ¿pero dónde están estos brasileños? O sea, yo no conozco tampoco. O sea, mira, está muy bueno. O sea, es súper guay, la verdad que es muy guay. Y bueno, al final, pues eso, pues Gaby en la selección brasileña, pues ahí está, la gente la conoce, la sigue y la verdad que eso está muy guay. Gaby, ¿estás en el mejor momento de tu carrera ahora o no? Ah, creo que sí. Creo que sí. En todo, tanto mentalmente, con toda la pista, en todo, creo que estamos viviendo todos en un momento muy bueno, pero para mí personal es lo mejor, sin duda. Y solo 29 años, ¿eh, Cava? Porque me refiero, para una guardameta, es que para una guardameta es muy joven. Muy joven. Mira, Lunde. Que mira, ¿no? Muy joven y todo. Te quedan solamente 10, 12 años en la élite mismo. No, creo que es. No, máximo. Sí, la verdad que la tía está espectacular. Bueno, yo siempre se lo digo y ya no es por lo que hacen la pista, sino el trabajo que es de fuera, la energía que da a las compañeras, lo segura que nos transmite seguridad sobre todo. Entonces, creo que eso es algo súper bueno para el equipo. Cava, muchas gracias. Has estudiado mucho, Gaby, a las lanzadoras de Mets. ¿Te gusta estudiar mucho y saber dónde lanzan o también improvisas y reflejos, improvisación? Un poco de cara, sí. Un poco, a mí me gusta mirar muchos vídeos. Estoy mirando muchísimo, a veces demasiado, pero ahora que voy, que estoy un poco, pensando qué voy a hacer, pero también quiero seguir con mi instinto, con mi feeling y todo. Entonces, los primeros 10 minutos de partido, que me voy más como donde las chicas van a ser más de chutar y todo, pero después hay con feeling. Olvido todo el game, no sé cómo dicen, el feeling del partido. Una duda para las dos. El otro día pusimos una encuesta, yo creo que la has visto, Cava, en Twitter, y solo el 5% de la gente os daba favoritas al título. Pero es que estoy viendo las predicciones de los expertos de la Champions y los cuatro os dan las últimas. ¿Esto os motiva especialmente? ¿Lo habéis comentado? Pues, bueno, yo personalmente, o sea, personalmente, no es que diga, bueno, no pasa nada, pero sí que es cierto que pienso, joder, al final es que hemos ganado a ICAS y a Odense, o sea, es que qué más quieren, ¿no? Que sí que es cierto que al final, pues eso, que quedamos sextas en el grupo y que lo más normal es que, pues, que quedemos cuartas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir que hemos ganado a ICAS y a Odense, así que, nada. Sí, a mí no pasa nada también. Quiere decirlo lo mismo ICAS y a Odense. Antes también, estamos aquí entonces. Es verdad que, bueno, también los presupuestos de los equipos, que son distintos, quiero decir, obviamente el de Giorg no es como el vuestro, pero yo creo que la gente no tiene tanto en cuenta que un partido de Champions en un pabellón que no es el tuyo, que son 60 minutos y que a lo mejor una decisión arbitral que puede influir con una descalificación directa por lo que sea, incluso aunque sea involuntaria, o una lesión, ojalá que no pase en ningún lado, pero, no sé, hay muchos factores que creo que ponen la balanza un poco más equilibrada, ¿no? Incluso con el Giorg Esbier, también lo digo. Sí, pero creo que es normal. Tenemos un respeto, 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 muy grande por esto, por todo lo que son los equipos también. Están como muchos, muchos años en fan of course y todo, y por eso que es normal que la gente hable así. Y para mí también, antes que cuando no estaba aquí, ya decía lo mismo, creo, porque tengo mucha historia y todo, y creo que es normal. Pero claro que todo puede pasar en dos partidos, puede pasar mucha cosa. Y luego, vosotras encarnáis también o representáis también a vuestros respectivos países y al balonmano de vuestros países, porque, bueno, Cava, tú vas a ser la única española que hay en la Final Four jugando. Brasileñas creo que hay alguna más, porque está por ahí Bruna de Paula, que me acuerde ahora mismo. Sí, sí. Pero eso también es muy importante, ¿no?, para Brasil y para España. Exacto. Al final, pues, tener a jugadoras de la selección a máximo nivel y, en este caso, pues en la Final Four creo que es muy bueno y que puede aportar a la selección tanto experiencia y como muchas otras cosas más. Así que, la verdad que contenta, ¿no? Y sí que es cierto que, al final, en estos últimos años, pues, España ha estado representada por pivotes, así que en eso también estoy bastante contenta. Es verdad, es verdad. La última. Estamos en el final de temporada. Tenéis ahora dos días que son importantísimos, pero seguro que estáis pensando también un poco en París. Sí, la verdad que sí que lo que viene después de estos dos días es también muy, muy, muy grande y yo es que yo me paro y pienso, o sea, es que al final, este final de temporada está siendo, o sea, una locura, una pasada, tanto el Preolímpico, esta Final Four, bueno, espero ir convocada a los Juegos, que al final aún no ha salido a la lista, así que espero estar ahí dentro, pero que si estoy también en poder disputar unos Juegos en París, pues, la verdad que la hostia. Y nada, pues, jugar otra vez contra Brasil, oye. Tranquilo, ¿no? ¿Quién me ha chutado en tu favorito o qué? Veremos, veremos. Veremos, veremos. Joder, es que estáis al final, me refiero a hablar un montón de gente, de jugadoras viendos, y es que no se puede pedir más, yo creo, en una carrera deportiva, ¿no? Siempre decís que el sueño de los Juegos Olímpicos es lo máximo, pero es que a nivel de clubes lo que estáis viviendo ahora en Budapest también es lo máximo, o sea, que se puede decir que check, check, y ya está, ¿no? Muchísimo, ahora que falta que se quiera la medalla, ¿no? La medalla de oro o la de las nueve. Exacto. De Olimpíadas vamos a pelear, pero de Champions vamos a hacer juntas. Total. Vamos a hacer una cosa. Si ganáis la final de la Champions y el oro olímpico os retiráis ya del balonmano... Que voy a Brasil, me quedo. Sí, vaya locura, vaya locura. Bueno, lo importante es que estáis compitiendo para poder conseguirlo. O sea, que es el privilegio de muy pocas. Eso es. Desde luego. Eso es. Cava, Gaby, que no os molesto más, que estáis concentradas, que hay que descansar. Contadme solamente qué plan tenéis para mañana, qué os ha dicho el equipo. Supongo que entrenaréis o soltaréis piernas en algún momento. ¿Vídeo habéis visto mucho o todavía os queda? ¿Cómo es el plan de mañana? Pues, bueno, hoy ya hemos entrenado. Así que, nada, hemos soltado ya piernas. Mañana entreno normal, vídeo también. Eso, repasar los últimos detalles. Y después, bueno, pues, tenemos esta presentación con los fans. Exacto, que también es muy importante. Y después ya, pues, a la carga. Muchas manías, muchos rituales. ¿Tenéis supersticiones? Yo tengo un poco. Sí, yo creo que... Yo tengo un poco, sí. Dinos una. Tengo muchos que no puedo cambiar la ropa que voy a usar, como los shorts y eso. Y también tengo muchas cosas antes de cómo empezar el partido. Que siempre que voy, soy la última de vestuario y cosas así. Vale. Sí, porque cuando la tía viene, ya estamos todas para chocar y estamos ya un poco asustadas porque la tía, vamos, viene con una energía. Yo creo que las guardametas son más supersticiosas que las jugadoras en general, creo. Eso es un poquito, sí. Cava, Gaby, mucha suerte de la buena para el sábado. Ojalá que estéis en la finalísima. Si estáis en la finalísima, haremos directo y contaremos la final en directo aquí en Twitch. Que mil gracias por haber estado aquí en Deporte 100%. Insisto, muy buena suerte para el sábado. Muchas gracias a ti. A vosotras. Besos, chao. Chao, chao. Chao.